Esta noche todavía le falta un rato, todavía no nos vamos, porque ¿qué creen? Quiero platicarles que durante también la década de los noventas, ella nos llenó de energía, nos llenó con sus canciones que hasta hoy nos contagian de una vibra increíble cada que la escuchamos. Y quiero decirles que me parece que cada día se ve más guapa, los años no pasan por ella, al contrario, le hacen justicia, tiene una energía increíble, un talento casi inigualable, es una divina persona, es una gran mamá y yo la admiro muchísimo. Pasé muchos años de gira con ella cuando estábamos hace algunos ayeres y también hemos compartido escenario recientemente en el Noventas Pop Tour y hemos cantado juntas y hemos vibrado juntas y nuestros hijos se conocen. Entonces la verdad es un placer para mí presentarles a esta siguiente artista y como les dije antes, que se paren de sus sillones, que canten, que bailen, que se emocionen, muchísimas gracias Mary Kay, descubre el sonido de la Navidad. Después de este concierto yo regreso con ustedes para anunciarles los grandes ganadores. Entonces después del concierto nos vemos por aquí y estoy feliz, feliz de dejarlos con Faye. ¡Gracias! 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 En ti simplemente lo mejor de mí Por un segundo de placer Por un sé, por un sé Perdiste todo lo que fue Por un sé, por un sé Vale la pena, cuéntame Provocame, quiero ser la infiel Jugaré como él, olvidar su nombre Aprenderé para no volver A caer en las redes de ningún hombre Provocame, quiero ser la infiel Borraré de la piel el dolor que esconde Quiero probarte en mis también A sentir el placer de sus que me rompen Muchísimas gracias a todos Dani y Mary Kay Gracias por esta invitación Es un placer para mí estar con ustedes esta noche Mary Kay está comprometida Con enriquecer la vida de las mujeres Y ser las dueñas de su futuro Porque como mujeres Todo lo podemos lograr Así que chicas Quédense conmigo a bailar y a cantar Esto que dice así ¡Gracias! 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 La ciudad es corazón Me duele más hablar de amor Si me tomo el tiempo Sé que todo irá mejor Dime que está mal Dirás que se nos van Es mejor perdonar Y tragarse el orgullo Dime, dime que no es verdad Dime, dime, dime que no es verdad Al borde estoy Por decidir Lanzarme y no quedarme aquí Tenta vuelta Camino sin ver Confío y sé Contra corriente nadaré Una y otra vez De alguna forma olvidaré Los miedos Arriesgándome al límite Con las ganas de renacer Al fin no lo pienso más Al fin no lo pienso más Me llenan el corazón Mil emociones Gritándolo Enfrentándome al límite Mis temores se deben ser Por fin no lo pienso más Y luego Llenándome de balance Siento caer Tu fuego en mi piel Me quema el recuerdo De la última vez Aún siento el calor Tus manos y tu voz Cándome el corazón De arena escribo tu nombre La sol estorba Nuestra historia se ahogará De mí tu huella vivirá Me equivoqué Lo siento Tenía que alejar Siento caer Siento caer Era perfecto Tu ser en mi ser Un sueño que ya no volverá Teníamos alas volando sobre el mar Pero este amor Pero este amor Se hundirá De arena escribo tu nombre La sol estorba Nuestra historia se ahogará De mí tu huella vivirá Me equivoqué Me equivoqué Tenía 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 Te alejar Siento caer Siento caer Siento caer Siento caer Siento caer De arena escribo Siento caer Siento caer Siento caer Tening Siento caer 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 Mis fias y cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso ¿Cómo dice? Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas ciegas Me des así, eres azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldito en tus sueños Solo siento que te estoy perdiendo En el altar de tu credo particular Nada a nadie me importa más Que la música de tus lados Adiós Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas, me besas Veres azúcar amargo Un ángel y un diablo De dolor de lo que quiero Pero siento que ya no te tengo Un ángel y un diablo 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 Seguimos los dos aquí No daba ni un céntimo por ti Después del verano Da casi un año del primarcil A la orilla del mar Desmarcarita en el corazón Cada nombre es como en sí Como un palpito de mariposas Da tu nombre por mi boca Desmarcarita en el corazón Cada nombre promete en sí Tengo tus sabores de la sopa Por favor Áltame a tus botas No me dejes ir Muchísimas gracias Espero estén disfrutando esta noche Y quiero saludar A todas las consultoras de belleza De ventas independientes Mary Kay Y a todas sus familias Que seguramente están viéndonos en su casita Y bailando y cantando con nosotros Así que amigos, clientes de Mary Kay Que nos acompañan esta noche A todos mis fans Muchísimas gracias por estar aquí Los quiero mucho Y a quienes se conectaron hoy Para regalarnos su tiempo También muchas gracias Por sus aplausos a distancia Y esto sigue así ¿Quieren cantar? No me gustan los lunes No me gustan los lunes No me gustan las nubes Y el mundo va Vuelan las mariposas Lejos del caos del tráfico Por un campo de amapolación Tierra en la noche Tanto color al amor Tierra en la noche Cosiendo en la imaginación Dos alas blancas Tanto color al amor Tierra en la noche Cosiendo en la imaginación Dos alas blancas ¿Se la saben? Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz Mi cara viste es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Muchas gracias Y a todos los que siguen ahí en casita Pues qué mejor época que esta, la Navidad que es una época para brillar juntos quiero que esta Navidad todos y todas regalemos mucho amor alegría y grandes momentos esta noche Mary Kay y yo le regalamos música música que nos conecta en todos los sentidos a una distancia abracemos esta época como nunca antes disfrutemos juntos la Navidad música si la luz te impide ver cosas que en la oscuridad ves con el poder de la imaginación pon los pies en el suelo yo también muelo igual que tú por un cielo tan azul que no puedo aterrizar gatos en el balcón si nos da el amor todo puede pasar gatos en el balcón rechazando la realidad para de locos tú y yo venga chicas no sé bien cuál es la ley por la que en la casualidad nos metió a los dos en la misma red en la misma red aunque no sea muestral para actuar hoy por hoy no sé ni quién soy hasta tu hora hasta tu hora respirar me hacen falta estoy fatal gatos en el balcón gatos en el balcón si nos da el amor todo puede pasar gatos en el balcón rechazando la realidad enamorados enamorados en el calor de la noche la lluvia calma las ganas y sigo pensando cantando en ti gatos en el balcón ven esas manos si nos da el amor todo puede pasar gatos en el balcón rechazando la realidad ahora ustedes gatos en el balcón si nos da el amor si nos da el amor todo puede pasar gatos en el balcón rechazando la realidad para locos tú y yo para locos tú y yo para locos tú y yo el balcón y el balcón se desmantió Gracias a ti Estoy Dar un más claro Que es No sé Ni cómo fue Sin embargo Te conquisté Tal vez Mi boca rojo Clavel Igual Que a las hormigas La miel Fue quien Te trajo aquí Limpio más que La de abril Sin pedir ¿Qué cosa? Lo que todos dirán en mí Que hizo ando fuerte Mi complemento Y media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Baile Con toda el alma Baile Logré Que tú bailaras Tan bien Flote Sé que flote Como un agua Flota Y que sin dejar Que te separases más Toda la noche Toda la noche Toda la noche Mi complemento Mi media naranja Tú te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Cada momento Cada momento De estos 26 años Muchas gracias Los amo a todos los que están en casa Y dice así Mi complemento Mi media naranja Los estoy oyendo Los estoy oyendo en casita ¿Cómo dice? Mi complemento Y media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Mi complemento Media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Muchas gracias Yo estoy cansada Que todo lo que hago para ti Nunca vale nada Pero no me extraña Y que no te extrañe Si esta noche Te mueres de ganas No vas a encontrarme Porque ya es muy tarde Tú presumes tanto Pero hoy no se paran Tu boca y la mía Ya no quieren nada Tú presumes tanto, tanto Pero hoy no se paran, paran Tu boca y la mía Ya no quieren nada Yo no te necesito Quédate con la casa De lo que era de los dos Y quédate tranquilo Y quédate tranquilo Oh, 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 oh Que al fin de cuentos Tú lo necesitas Que al fin de cuentos Quédate con la casa Y quédate con la casa Lo que era de los dos Y quédate tranquilo Oh, 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 oh Que al fin de cuentos Que al fin de cuentos Tú lo necesitas Porque mi amor Porque mi amor se está muriendo Oh, oh, oh Me tienes tan decepcionada Siento lento este corazón Es que por ti no siento nada Ya no me prendes ni en la cama Para mí tú no vales nada Ay, yo, oh, oh Yo no te necesito Oh, oh, oh Quédate con la casa De lo que era de los dos Y quédate tranquilo Oh, oh, oh Que al fin de cuentos Tú lo necesitas Más que yo Llévatelo todo, todo, todo Hoy No quiero junto a mí Nada que huela a ti Llévatelo todo, todo, todo Hoy No quiero cerca de mí Nada que huela a ti ¿Verdad que no, chicas? Yo no te necesito ¡Muchas gracias! No quiero junto a mí Nada que huela a ti Pues aquí estoy con ustedes otra vez Porque quiero que me cuenten ¿Cuál es el mejor regalo Mary Kay que han recibido? ¿Cuál de todos es su favorito? Ya vi que a Dani tiene algunos regalos por ahí ¿Cuál me recomiendan llevarme? ¿Sí me dejan? Cuéntenme por sus comentarios en el chat Y muchas gracias a Mary Kay Y a todos ustedes por acompañarnos esta noche Tan increíble Les sigo cantando esto que dice Así ¡Suscríbete! 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 gracias por llegar a todos nuestros corazones por hacerlo con tanto entusiasmo con tanta energía, gracias otra vez y de verdad, gracias una vez más Mary Kay por estos dos conciertos increíbles de Magneto y de Faye que nos regalaron esta noche, que yo bueno yo bailé sin parar, estoy segura que todos ustedes, todas ustedes también desde sus casas desde donde estén, porque también ya escuchamos que hicieron algunas reuniones y entonces